El uso de las redes sociales gana cada día más seguidores, de ahí la oportunidad de divulgar el quehacer cultural del territorio a través de esas plataformas. Y es por ello que por el alcance, por la significación, por el impacto que tienen las redes sociales dentro de la comunicación, el Museo Municipal, su colectivo de trabajo, ha decidido, dentro de su estrategia institucional, cambiar, modificar ciertas cosas que eran necesarias. Para nosotros es un orgullo, pero a la vez es un reto, porque está dentro del encargo social, dentro de nuestra misión de investigar, de rescatar, de conservar y difundir nuestra memoria histórica. El conocimiento de la historia local, del patrimonio, es parte fundamental de ese empeño. Hemos tratado de cambiar con ese esquematismo que encontramos en las redes sociales a la hora de informar. Hemos tratado de que nuestra historia, sin perder la esencia, llegue al niño, al adolescente, al joven, que contribuye a la formación de valores. Y nos sentimos hasta el momento bastante satisfechos, sí, muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Porque, como explicaba, nos conduce el amor. Y es que Medialuna lo merece, Granma, Cuba, merece que se conozca su historia, su patrimonio, sus costumbres, sus leyendas. Las redes sociales son una valiosa herramienta en la formación y fortalecimiento de los valores en las nuevas generaciones de cubanos. Humberto Arzuaga, en directo.